Bienvenidos a esta capacitación en línea sobre el uso de teledetección para analizar los riesgos naturales en pequeñas islas. Me llamo Erika Podest y soy científica en la División de Ciencias Terrestres del Laboratorio de Propulsión a Chorro o el Jet Propulsion Laboratory de la NASA y también instructora del programa RSET. Esta es una capacitación en línea de tres partes y hoy nos enfocaremos en la evaluación de las condiciones previas a las tormentas y los impactos posteriores a las mismas. Además de mí, varias personas contribuyeron a esta presentación. Mis colegas Amita Mehta y Sean McCartney del programa RSET y del Centro Goddard de la NASA. También nuestro orador invitado John Englender, director ejecutivo del Caribbean Center for Rising Seas. Todas estas personas armaron y presentaron sus partes respectivas en inglés. El material ha sido traducido al español y yo lo estaré presentando. Comenzaré con una introducción sobre los objetivos y la estructura de esta capacitación. Los objetivos de aprendizaje de esta capacitación son identificar las aplicaciones de los datos de teledetección, tanto pasivos como activos, para las inundaciones, los impactos de las tormentas, los deslizamientos de tierra y el aumento del nivel del mar. Utilizaremos datos ópticos, datos de radar de apertura sintética y datos de altimetría. Otro objetivo es realizar un análisis antes y después de una tormenta en una región de interés. También evaluar el riesgo de deslizamientos de tierra en una región de interés antes y durante un evento. Y finalmente, interpretar los productos derivados de satélites para caracterizar el incremento en el nivel del mar a escala regional. Estas son las tres diferentes sesiones que forman parte de esta capacitación. La sesión de hoy trata sobre los impactos previos y posteriores a las tormentas, centrándose en el Caribe y en un estudio de caso particular sobre el huracán María y sus impactos en Puerto Rico. La segunda sesión, el martes 24 de agosto, tratará sobre el aumento del nivel del mar a escala regional y local. El doctor Benjamín Hamilton, del Laboratorio de Propulsión Trachorro o JPL de la NASA, es el orador invitado para esa sesión. La última sesión de esta serie será el jueves 26 de agosto y tratará sobre la identificación de riesgos de deslizamientos de tierra. El orador invitado para esa sesión será Thomas Stanley del Centro Goddard de la NASA. Aquí tenemos un resumen del contenido de la sesión de hoy, empezando por una breve descripción del programa RSET, seguido de una descripción general del incremento en el nivel del mar y las inundaciones a cargo del orador invitado John Englender. Amita Meta hablará después sobre las catástrofes naturales en las pequeñas islas y hará una breve demostración sobre el monitoreo de las tormentas mediante datos de teledetección y de modelos. A continuación, daré un breve resumen de los datos de radar y haré una demostración sobre el uso de datos de SAR en Google Earth Engine para mapear las inundaciones en Puerto Rico a causa del huracán María. La demostración también incluirá una contribución de mi colega Sean McCartney, la cual yo presentaré, mostrando las diferencias en NDVI antes y después de la tormenta, así como estimaciones de la población expuesta y las zonas agrícolas inundadas. Unas breves palabras sobre el programa RSET. En RSET nuestra misión es proporcionar capacitaciones accesibles, relevantes y gratuitas sobre datos satelitales, sensores, métodos, modelos y herramientas para aumentar el uso de las observaciones de la Tierra en actividades de toma de decisiones. RSET ofrece formación presencial y en línea a distintos niveles, lo cual le permite a los participantes aprender sobre teledetección en función de su nivel de experiencia y necesidad. RSET ofrece capacitaciones en cuatro áreas de aplicación, catástrofes, salud y calidad del aire, gestión del territorio y recursos hídricos. El material a continuación es de nuestro orador invitado, John Englender, y cubrirá el incremento del nivel del mar en base a cuatro horizontes temporales. John Englender es el director ejecutivo del Caribbean Center for Rising Seas. También es oceanógrafo, consultor climático y autor. Su libro más reciente se titula Moving to Higher Ground, Rising Sea Level and the Path Forward, Inmigrando a Tierras Altas, el incremento del nivel del mar y el camino a seguir. Estamos muy agradecidos con John por contribuir sus conocimientos y experiencia a esta capacitación de RSET. Como mencioné anteriormente, el material de John ha sido traducido al español y lo estaré presentando. Con la recolección de datos, tanto los datos de la NASA como aquellos de muchas otras organizaciones, lo que realmente estamos haciendo es adquiriendo nuevos conocimientos, con el propósito final de aplicarlos hacia la seguridad pública. En relación a las inundaciones, uno de los aspectos que debemos de considerar es que tenemos que enfrentar eventos y riesgos a inundaciones a corto plazo y también a largo plazo, ya que nuestro planeta está cambiando rápidamente. Las inundaciones costeras son frecuentemente descritas como un solo problema, pero debemos de comenzar a pensar en ellas como seis o siete diferentes problemas. Entonces, existen tormentas como huracanes o tifones en el Pacífico, oleajes de tormentas de primavera y oleadas debido a las tormentas. Y estas afectan las vías fluviales como canales amplificando el impacto. Pero todo eso es causado por el tiempo meteorológico. Luego, aparte de las tormentas, están las lluvias intensas. Y a medida que los océanos se calientan, estamos viendo lluvias más intensas de manera dramática en muchos lugares. Y esto parece contraintuitivo porque también estamos viendo más sequías. Pero esas cosas van juntas en un mundo que se está calentando. Las lluvias pueden llegar a depositar, digamos, veintipico de centímetros de agua en un periodo de tiempo. El agua de lluvia también puede correr cuesta abajo a un lugar más bajo y plano. Podría ser una calle, por ejemplo, o un valle. Y podría desplazarse esa agua por un barranco o por un arroyo que termina en un río. La correntía multiplica las precipitaciones. Así que cuando pensamos en la altura del agua en una inundación, debemos de pensar en las tormentas como un formato o vector. El aumento de las precipitaciones es otro. Y luego la topografía y los valles y los cursos de agua convierten eso en escorrentía con un factor amplificado al de la lluvia. Entonces, luego están las mareas. Todos estamos familiarizados con las mareas, que suben y bajan casi dos veces al día debido a la atracción de la luna en gran parte. Sabemos que la luna nueva es luna llena y que cuando esto ocurre, las mareas son aún más altas. Cada vez más, hay conciencia de que el ciclo de la marea lunar, un ciclo de 18.6 años, añade o resta al nivel de las mareas unos 6 centímetros, alrededor de 2.5 pulgadas, en un ciclo regular. Así que subiendo y bajando a lo largo de 18.6 años. Y lo que a menudo se llama un evento de inundación en un día soleado o mareas rey, en inglés king tides. Las mareas no están cambiando realmente, pero las mareas parecen ser más altas en los picos porque el nivel del mar está incrementando. Y tendemos a confundir estas cosas porque mucha gente suele utilizar palabras similares para describir diferentes aspectos de las inundaciones. El aumento del nivel del mar es diferente porque es como un goteo que llena un cubo. Está sucediendo muy lentamente y realmente solo lo notamos durante esos picos de mareas altas que son cada vez más altas y que siguen las fases de la luna y el ciclo de mareas de cada 18.6 años. Así que todos esos cinco factores de inundación tienen diferentes magnitudes y diferentes tiempos de recuperación. Y hablaremos de ellos más adelante. Entonces, luego está la erosión costera. A menudo las inundaciones se confunden en términos de terminología con erosión. Mencioné que hay seis o siete tipos de inundaciones. Y es útil tener palabras más específicas como estas seis frases aquí. Tormentas, lluvias, correntía, mareas, aumento del nivel del mar y erosión. Y otra que algunos de ustedes pueden conocer. Se trata de los tsunamis. De hecho, cada vez más hay lugares que están colocando señales de alerta de tsunamis para la evacuación o mejorando el sistema de alerta de tsunamis. Los tsunamis serían un tipo de inundación completamente diferente junto con los terremotos. Porque normalmente son impulsados por terremotos y realmente están fuera del formato de estos cinco factores de inundación más la erosión costera. Así que esa es la terminología tanto para entender mejor las cosas como también para comunicarlas mejor a diferentes audiencias. Las tormentas son bien conocidas y entendidas. Y aquí vemos una centrada en Puerto Rico. Esta es el huracán María. Y aquí tenemos otro ejemplo. Este es el huracán Sandy. Y vemos el impacto que tuvo en las áreas costeras del estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Y esta es una tormenta sin nombre en Fort Lauderdale, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, un mes después del huracán Sandy. Estamos familiarizados con las tormentas, pero también estamos viendo estas mareas reyes o King Tides. Esto es en el área del embarcadero en la ciudad de San Francisco, en el estado de California, en Estados Unidos. Esta área está bien adentro en la bahía de San Francisco y en gran parte separada del océano que pasa por debajo de un puente enorme llamado el Golden Gate. Esto es oleaje normal de la bahía que está rompiendo contra la muralla de contención. No es una ola del océano. Es solo el viento en la bahía creando olas y cada vez más se ven las calles inundándose. La calle en esta foto ha estado ahí durante más de 100 años. En esa misma elevación no se ha hundido o no se ha elevado. En otras palabras, el nivel de esa calle se ha mantenido fundamentalmente sin cambios en relación con el nivel global del mar. Entonces, aquí están teniendo un nuevo problema, que es que en las mareas reyes o esas King Tides o en las mareas altas extremas, el agua está sobrepasando la muralla de contención y como es agua salada está causando daños. Entonces, no es que las mareas sean más altas, es que el nivel del mar globalmente está subiendo y eso se manifiesta en las mareas altas y más altas. Así que esto es sólo para reforzar el punto sobre terminologías al hablar de inundaciones, ya que éstas son causadas por diferentes razones. Esta foto es de Fort Lauderdale en el estado de la Florida en Estados Unidos y la casa que ven es la más antigua del condado de Broward, se llama la casa Stranahan. Cuando se construyó hace 100 años, los muelles no se sumergían. El evento que ven aquí es una inundación de cielo azul o cielo asoleado, sólo basado en el ciclo de las mareas, que es cada vez más alto porque el nivel del mar es cada vez más alto. Aquí tenemos otra típica calle en Fort Lauderdale en la Florida. Pueden ver un carro camioneta en la derecha y atrás botes en el canal a sólo unos cientos de metros de distancia. El letrero que ven adelante indica que es una zona donde los carros deben de ir lento y no producir oleaje. En esta comunidad tienen señales como ésta para poner en las calles cuando se inundan con agua salada, para advertirles a los carros de no conducir demasiado rápido y rociar esa agua salada. Entonces, tan pronto el pico de la marea alta se ha disipado, en un par de días los residentes quitan esa señal ya que cuando algunos de ellos quieren ir a vender su casa, no quieren que los posibles compradores vean una de esas señales y se pregunten por qué la tienen en la calle. Al hablar de cuatro horizontes temporales, para pensar en las inundaciones sugiero estos. El tiempo geológico, lo que los científicos llaman el paleoregistro, es quizás diez mil años o más, miles de años. Los registros por observación, con los cuales muchos de ustedes están involucrados, ya sea como proveedores o usuarios, de los que hablaremos en un momento. Comienzan en 1850 con las estaciones de medición de mareas o mareógrafos y luego en 1993 con mediciones más sofisticadas, hechas por satélites. Luego el siguiente periodo de tiempo del cual debemos de pensar es el hoy y mañana, entre comillas. Y por supuesto, esa es la gran preocupación, en hacer predicciones de lo que serán las inundaciones en las próximas horas cuando se aproxima una tormenta o mientras el nivel del mar y otras inundaciones elevan el agua. Entonces, ¿qué tenemos que planificar? Y eso puede ser un periodo de previsión de tres horas, 30 días o 30 años. Lo que nos lleva a la cuarta categoría. Para el propósito de planificación y proyección, es importante pensar en 30 a 100 años porque esa es la vida de diseño de los edificios y la infraestructura. Así que pueden ver todos estos cuatro horizontes temporales. El tiempo geológico es en gran medida irrelevante, excepto para darnos una idea de lo que podría suceder en el futuro. Luego está el registro de observaciones, que se remonta a 170 años aproximadamente desde cuando tenemos mediciones realistas y precisas y las cuales han mejorado. Utilizamos esa información para proyectar lo que va a suceder durante la próxima tormenta o durante la vida útil de un edificio y cómo debemos de diseñar y qué tipo de ingeniería debemos de tomar en cuenta que nos lleva al horizonte de planificación y proyección. Si vemos el estado de la Florida, vemos lo dramático que es este cambio en términos geológicos. La Florida es en parte una península. Hace 20 mil años, Florida estaba 400 pies o un poco más de 120 metros más bajo que el nivel del mar, lo que significa que Florida era el doble de tamaño porque particularmente el banco occidental estaba expuesto. Pero hace 120 mil años, en la historia geológica en el registro de paleo, el nivel del mar era 25 pies, unos 7 metros más alto, y la superficie terrestre expuesta de Florida era aproximadamente la mitad de la actual. Así que Florida es una buena demostración, aunque esto ocurrió en todo el mundo. Aquí ilustra el concepto de cambio del nivel del mar a lo largo del tiempo geológico. Esto es desde la última edad de hielo, hace unos 22 mil años, cuando las capas de hielo estaban en un máximo y el nivel del mar estaba en un mínimo. Estaba a 390 pies, 120 metros por debajo de lo que es hoy. Y el nivel del mar subió a medida que las capas de hielo se derritieron. No es una línea recta, ni siquiera una línea curva suave. Hubo algunos puntos de inflexión o cambios de pendiente mostrados por las tres flechas azules. Entonces, el nivel del mar llegó al nivel actual hace unos 6.000 años, que resulta ser el registro de la civilización humana, más o menos. Por eso nos cuesta creer que vaya a cambiar mucho, porque ha sido bastante estable durante unos cuantos miles de años. Y lo veremos más claramente en un momento. La otra cosa por señalar es que cuando el nivel del mar subió rápidamente, donde están las flechas azules, cuando cambió de pendiente, no se podía predecir lo que iba a pasar pasándose en el pasado reciente. Ahora, hay muchas personas que creen que estamos de nuevo en una época en la que el pasado reciente ya no predice el futuro próximo. Y por último, por señalar en esta diapositiva, es que cuando el nivel del mar subió rápidamente, hace 11.000 años, más recientemente, subió a un ritmo de unos 5 metros por siglo, unos 16 pies en un siglo. Eso ocurrió de forma natural. Y es un punto de referencia importante para darse cuenta de que realmente podemos llegar a un pie de aumento del nivel del mar, o 30 centímetros por década. Como referencia, en la imagen derecha hay un edificio. El incremento del nivel del mar fue de alrededor de 30 pisos de un edificio, o 390 pies, 120 metros, desde la última edad de hielo. Si derritiéramos todo el hielo restante en el planeta, el nivel del mar subiría otros 17 pisos, o 212 pies. Esta gráfica fue creada por John Englander con ayuda del Dr. James Hansen y su colega, el Dr. Sido, y también la pueden encontrar en su libro. La gráfica muestra 400 años de eras glaciales a través de la temperatura global en rojo y el nivel del mar en azul. Y por supuesto, en un planeta más cálido, hay menos hielo, por lo que el nivel del mar es más alto, y lo contrario es cierto. En un planeta más frío, hay más hielo en la Tierra y el nivel del mar es más bajo. Si siguen las líneas, la línea roja, pueden ver que la temperatura global se ha movido hacia arriba y hacia abajo en un patrón bastante regular. Ahora estamos en un periodo, en un pico del patrón normal. El periodo entre los patrones típicos de calentamiento global o eras glaciales es de 100.000 años. Es un ciclo natural. También noten que la línea roja y la línea verde, el dióxido de carbono, se mueven en sincronía. Al igual, las líneas rojas y azules también se mueven en sincronía. Históricamente, esas variaciones se dieron por el resultado del ciclo de Milankovic, que es una variación de la energía recibida del Sol basada en la órbita elíptica, el tambaleo y la inclinación de la Tierra. Y combinados se refieren al ciclo de Milankovic documentado por primera vez en 1938 por Milankovic. Y eso explica entonces la causa de las eras glaciales, la variación hacia arriba y hacia abajo de la línea roja. Es como un verano y un invierno gigantescos. Así que ese calentamiento y enfriamiento de 5 grados Celsius, 9 grados Fahrenheit, desde una era glacial hasta ahora, estaba sucediendo en un periodo bastante regular, de unos 100.000 años. Y el gráfico muestra que el calentamiento toma unos 20.000 años y el enfriamiento toma unos 80.000 años. Y es razonable suponer que estando en un punto bastante alto en el ciclo normal, a la derecha, en la línea roja, que probablemente estábamos dando la vuelta a la esquina y habríamos estado entrando en la fase de enfriamiento de 80.000 años hasta la próxima era glacial. Pero la línea verde, que es el dióxido de carbono, nos muestra el problema porque su rango normal era de 180 a 280 partes por millón y ahora está en cerca de 415 partes por millón y moviéndose directamente hacia arriba. Cuando el planeta se calienta, los océanos liberan dióxido de carbono. Así que históricamente fue el ciclo de Milankovic, esa variación orbital que cambia la cantidad de energía térmica que obtenemos. Efectivamente un verano y un invierno gigantescos cada 100.000 años. Cuando los océanos se calientan, liberan dióxido de carbono y cuando se enfrían, absorben dióxido de carbono. Así que la temperatura o la línea roja básicamente impulsó la línea verde o el nivel de dióxido de carbono, retrocediendo miles o cientos de miles, millones de años en realidad. Pero ahora un fenómeno diferente está ocurriendo porque se demostró en 1859 que el dióxido de carbono atrapa el calor y como hemos cambiado el nivel del dióxido de carbono de la atmósfera de forma no natural por el impacto humano, ese calor extra que está atrapado en la atmósfera está calentando el océano por lo que la línea roja y verde van juntas durante miles de años, siglos incluso, pero hay un desfase y si una se mueve, la otra seguirá, si hay periodos de tiempo de siglos o milenios de ajuste. Ahora pasemos a los datos que se recolectan a través del trabajo que muchos de ustedes hacen, ya sea como proveedores o consumidores o intérpretes. Si analizamos los datos desde 1850, que es el comienzo de la base de datos de mareógrafos, básicamente, entonces con una precisión razonablemente buena podemos ver el incremento global del nivel del mar a partir de los cientos de mareógrafos en todo el mundo, que básicamente están integrados en una red. Pero más recientemente tenemos datos satelitales, mostrados con una línea roja en la parte derecha, en el superior derecha de este gráfico. Y si vemos eso más detalladamente y nos centramos en los datos de satélites que comenzaron a ser recolectados en 1993 con TOPEX, el registro al inicio de esas mediciones era de un incremento de unos 1.5 milímetros al año. Ahora, si vemos ese registro desde el año 2000, la tasa de incremento es de unos 3.2 milímetros al año. El nivel del mar está aumentando rápidamente, más del doble, y si vemos la última década nos acercamos a los 5 milímetros al año en el último par de años. Y quizás sea una ventana de tiempo demasiado corta para obtener una cifra definitiva, pero el punto es que se está acelerando. Y como hemos aprendido de la pandemia, no es tanto el número, sino el potencial de cambio abrupto en la tasa y el crecimiento geométrico o incluso exponencial que nos sorprenderá. Y ese es el caso con el incremento del nivel del mar. El problema con el nivel del mar es la cantidad de hielo en tierra. Y como podemos ver en esta figura, y que probablemente todos lo sepan, el hielo en tierra está realmente en Groenlandia y la Antártida. El 98% del aumento potencial del nivel del mar está en esos dos lugares. El resto está en los glaciares, desde Alaska hasta los Alpes, pero realmente para efectos prácticos está todo en la Antártida y Groenlandia. Aproximadamente una octava parte está en Groenlandia y siete octavas en la Antártida. Groenlandia es donde el derretimiento está ocurriendo más rápidamente. En el Ártico ocurre la amplificación del Ártico, donde más calor está entrando en el hemisferio norte. Esta diapositiva es una simple representación comparativa comparando Groenlandia con el este de Estados Unidos, para darles una idea del tamaño de Groenlandia, ya que es difícil describir su escala. Al pensar en el deshielo del Ártico, usualmente pensamos en la supervivencia del oso polar en su hábitat o simplemente en el derretimiento de los icebergs y el hielo marino. A medida que el mundo se calienta y ese hielo polar desaparece, el océano pasa de ser blanco brillante a azul oscuro. Entonces, a medida que eso sucede, es uno de esos círculos de retroalimentación, porque el agua más oscura absorbe más calor, ya que no refleja como el hielo blanco. Pero también hay que señalar un punto de confusión. El hielo flotante, ya sea hielo marino como este en la foto, o un iceberg, no afecta el nivel del mar. Entonces, similar a los cubitos de hielo en un vaso, tal y como se muestra en la parte superior derecha de esta diapositiva, y pueden hacer este experimento en casa. Los cubitos de hielo, como los icebergs, están a un 10% arriba de la superficie. Si marcan el nivel de líquido en el vaso con cubitos de hielo flotantes y dejan que el hielo se derrita, el nivel del líquido no cambiará. Eso se debe a que justo antes que el agua se congele, se expande ligeramente y se vuelve menos densa. Por eso, al derretirse, se compacta un poco y ocupa menos espacio. Y por eso, los icebergs o cubitos de hielo sobresalen del agua, un 10%, pero al derretirse, no tienen ningún efecto sobre el nivel del líquido. Son los glaciares en tierra los que nos deben preocupar. Este ejemplo es de Groenlandia o Svalbard, o también podría ser en la Antártida. Cuando estos glaciares se mueven hacia el mar y se desprenden, se convierten en nuevos icebergs. Es como añadir un nuevo cubito de hielo al vaso. Eso hará que el nivel del líquido aumente. Además, a medida que el mundo se calienta y el hielo en tierra se derrite, causará el aumento en el nivel del líquido y aportará al aumento en el nivel del mar, como es fácil de imaginar. El tercer fenómeno que influye en el nivel global del mar es el desplazamiento de la tierra hacia arriba o hacia abajo, el hundimiento o el levantamiento. Hay muchos lugares en los que la tierra se está hundiendo y hay algunos lugares en que la tierra se está elevando. Entonces esto tendrá un efecto de distorsión de la imagen del nivel del mar desde esos puntos de vista. Por ejemplo, si el nivel del mar subiera 10 pulgadas en el último siglo, pero si en algún lugar la tierra se hundiera 30 pulgadas, como en el caso del Nuevo Orleans, entonces pareciera que el nivel del mar visto desde Nuevo Orleans hubiera subido 40 pulgadas, las 10 pulgadas de aumento global del nivel del mar, más las 30 pulgadas que la tierra se ha hundido. ¿Y qué pasará en el futuro? De los datos al entendimiento a las lecciones para nuestro mundo. Desde un punto de vista práctico es lo que más nos preocupa. Si proyectamos a 30 y 100 años dentro de la vida del diseño de los edificios e infraestructuras e incluso de las comunidades, tenemos que pensar de forma diferente. La mayoría de los días, la preocupación principal son los prognósticos meteorológicos, aún a más largo plazo, de días o hasta tres o cuatro semanas, ya que son realmente importantes para prognosticar las inundaciones. Pero esos prognósticos meteorológicos no indican nada sobre el incremento del nivel del mar, porque el nivel del mar está incrementando en unos 4 o 5 milímetros al año, eso es menos de un cuarto de pulgada. Entonces, cuando pensamos en las inundaciones, por ejemplo, lo que ocurrió en Puerto Rico o cualquier tormenta en el mundo, por supuesto, no nos preocupa un cuarto de pulgada, nos preocupan las pulgadas, los pies o los metros. Y en esta nueva era de un mundo que se calienta, y la mayoría de ustedes sabrán que el 9 de agosto se publicó el nuevo informe del IPCC, donde se presentó evidencia de que el mundo se está calentando y se está acelerando, y que tenemos muy poco tiempo para frenarlo, y hasta cierto punto, independientemente de lo que hagamos, muchos de los efectos ya están en marcha. Así que tenemos que examinar los efectos de las inundaciones y nuestra capacidad de proyectar a corto plazo los fenómenos meteorológicos. Pero también tenemos que empezar a planificar infraestructura y edificios que duren al menos 30 años, lo cual es un ciclo hipotecario en la mayoría de los lugares. Y a menudo el nivel del mar se atribuye erróneamente a los problemas actuales. Ahora, de nuevo, el nivel del mar solo sube un cuarto de pulgada al año, y esa tasa puede haberse triplicado en los últimos 30 años, pero el problema actual no es el aumento del nivel del mar. Se manifiesta con los picos de las mareas altas, pero tenemos que planificar para el aumento del nivel del mar. Así que eso nos lleva de nuevo a la razón por la cual tenemos que diferenciar las inundaciones en diferentes tipos de inundaciones, y asegurarnos de que cuando estemos combinando los niveles de agua a corto plazo para predecir una inundación, que podría ocurrir ya sea mañana o la próxima semana con una tormenta que se aproxima, que la estemos caracterizando adecuadamente porque hasta ahora apenas estamos viendo los efectos del nivel del mar. Sabemos por el registro paleo, esos datos geológicos, que el nivel del mar cambia cientos de pies verticalmente. Y sorprende a la mayoría de la gente, pero están los libros de textos geológicos desde hace 100 años las eras glaciales, y estas eras del planeta han tenido ciclos naturales de calentamiento y enfriamiento. Pero ahora estamos calentando el planeta, como indica el IPCC, y cuando buscamos construir comunidades más seguras y planificar el futuro, tenemos que pensar en estos diferentes factores de inundación. Al igual que la escala geológica, para obtener claridad, el registro de observación para ver lo que está sucediendo, mirando a la confluencia de datos a corto plazo para, digamos, ver lo que podría suceder en las próximas tres horas o tres días con las tormentas y la necesidad de evacuar. Pero ninguna de esas cosas nos mostrará realmente cuánto puede subir el nivel del mar en los próximos 30 años o para el año 2100. Aunque John Englander prefiere los 30 años, ya que nos lleva a la mitad del siglo y es un ciclo alineado a las hipotecas, al ciclo hipotecario. Así que la recopilación de datos es extremadamente importante. Aplicarlos a las proyecciones de inundaciones es lo que es vital para las personas. Y tenemos que tener claro de qué tipo de inundaciones estamos hablando. De las tormentas, de la lluvia, de la escorrentía, de las mareas extremas y del incremento del nivel del mar que se acumula lentamente. Entonces, vamos de datos a conocimientos a la seguridad pública. No tenemos ninguna otra opción más que elevarnos con la marea. Al océano no le importan nuestros problemas cotidianos, los presupuestos, la arquitectura, las evacuaciones de emergencia. Para nuestra generación y las generaciones futuras, necesitamos mejorar los datos, la comprensión y las lecciones para diseñar comunidades que sean viables y puedan prosperar en el futuro. Muchísimas gracias, John Englender. Y para aquellos que quieran comunicarse con él directamente, aquí está su información de contacto. Esta siguiente sección fue armada y presentada en inglés por Amita Meta del Centro Goddard de la NASA y fue traducida al español por RSET y yo la estaré presentando. Entonces, comenzamos con una breve reseña sobre los tipos de catástrofes que suelen ocurrir en las pequeñas islas. A continuación, nos centraremos en cómo utilizar los datos de teledetección para monitorear las condiciones previas a una tormenta y la evaluación del impacto posterior a la misma. Hay cientos de islas y cerca de 50 naciones insulares en todos los océanos del mundo. Las Naciones Unidas tienen identificado a 58 pequeños estados insulares en desarrollo, ya sea como miembros o no miembros. La figura muestra que la población total de estas naciones insulares es de más de 757 millones. La superficie de estas naciones insulares varía sustancialmente. Por ejemplo, Indonesia tiene la mayor superficie de casi 2 millones de kilómetros cuadrados y las Islas Marshall tienen una superficie tan pequeña como 181 kilómetros cuadrados. Estos mapas muestran naciones insulares en el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Mar Mediterráneo. Y aquí, islas en los océanos Índico y Pacífico. Y como podemos ver, el Océano Pacífico tiene el mayor número de islas, seguido del Mar Caribe. Los principales desastres en muchas de las islas son los ciclones, huracanes o tifones, las lluvias torrenciales, las inundaciones y deslizamientos de tierra, las mareas de tempestad, los terremotos, los tsunamis y la actividad volcánica. Y la figura que ven aquí muestra los daños causados por el huracán Matthew en Haití. Además, las islas son las más vulnerables a las catástrofes relacionadas con el cambio climático. La figura de la izquierda indica que las regiones costeras y las islas tienen un gran número de hot spots de desastres relacionados al cambio climático. Uno de los mayores impactos del cambio climático en las naciones insulares es en el aumento del nivel del mar. La figura de la derecha muestra las islas Marshall y que el aumento del nivel del mar ya está inundando las regiones costeras. Específicamente en el mar Caribe, basado en información de ReliefWeb, entre 2000 y 2019 ocurrieron un total de 1.205 desastres. Entre ellos, 548 inundaciones y 330 tormentas. Y como ven en la lista, hubo una serie de terremotos, sequías, desnizamientos de tierra, incendios forestales, temperaturas extremas y eventos volcánicos. Las inundaciones y las tormentas fueron los desastres más comunes en el Caribe. Desde el año 2000 se produjeron 12 grandes inundaciones que causaron daños de un billón de dólares estadounidenses. Hubo un promedio de 17 huracanes al año con 23 huracanes de categoría 5. Las precipitaciones, los vientos y las mareas de tempestad asociadas a huracanes, tifones y ciclones son los parámetros más dañinos que afectan las condiciones y las vidas en las islas. Las fuertes lluvias pueden provocar inundaciones y desencadenar deslizamientos de tierra en determinadas regiones. Y los fuertes vientos pueden causar daños en las infraestructuras. Las mareas de tempestad pueden provocar la inundación de asentamientos costeros, al igual que transportar agua salada tierra adentro. El resto de la presentación de Amita Meta se centrará en datos satelitales y de modelos para el monitoreo de las tormentas y la evaluación de los impactos posteriores a las tormentas relacionados a las inundaciones en islas. Nos enfocaremos en un estudio de caso del huracán María y cómo afectó a Puerto Rico en 2017. Como ven en esta animación, los datos de teledetección proporcionan una cobertura espacial continua y amplia de las tormentas que se aproximan y pueden ayudar a anticipar cuando se acerca una tormenta intensa a una zona poblada. Usaremos los datos que ven en este cuadro, los cuales utilizaremos para seguir la intensidad del huracán María. Demostraré cómo acceder y analizar estos datos, que son las precipitaciones de Imerge y la presión a nivel del mar y la velocidad del viento de MERRA 2. También veremos brevemente cómo acceder los datos en tiempo casi real y de prognóstico de GEOS 5. Estos datos ayudan a monitorear las tormentas que se desarrollan y se aproximan. El acceso a los datos de Imerge y MERRA 2 será a través de una herramienta en línea llamada Giovanni. Además, Imerge también está disponible en Google Earth Engine. GEOS 5 es un caso especial porque proporciona datos en tiempo casi real, al igual que datos de prognóstico, y están disponibles a través de un sitio en línea llamado Weather Analysis and Prediction. Los detalles de estos datos se pueden encontrar en el enlace de la capacitación de ARCET que aparece al final de esta diapositiva y en otros enlaces que se encuentran debajo de la tabla. Entonces, para resumir, los datos de Imerge están disponibles desde junio de 2000 cada media hora con una resolución espacial de 0.1 por 0.1 grados. Y eso es aproximadamente una resolución de 10 kilómetros por 10 kilómetros. Los datos de MERRA 2 están disponibles cada hora a una resolución de 0.3125 por 0.25 grados. Y los datos de GEOS 5 están disponibles a una resolución de 0.5 por 0.667 grados. Y se trata de datos a largo plazo. A continuación, veremos una demostración de acceso, análisis y visualización de datos del huracán María al aproximarse y llegar a Puerto Rico. Cuando llegó a Puerto Rico era de categoría 4 y afectó la isla de forma más severa entre el 20 y el 22 de septiembre de 2017. Lo que provocó un gran número de muertes, daños en infraestructuras, cortes de electricidad a gran escala y también se observó la migración de miles de residentes a la parte continental de Estados Unidos en los meses posteriores al huracán. La siguiente demostración fue hecha por Anita Mehta y yo la estaré presentando. Y se trata sobre el monitoreo del huracán María. Tanto el monitoreo de lluvias, de vientos y la presión al nivel del mar. Esta demostración utiliza la herramienta de Giovanni para buscar, analizar, visualizar y descargar datos. Entonces, lo que vamos a hacer primero es aprender a animar datos de precipitación, la presión a nivel del mar y la velocidad del viento para monitorear el huracán María antes de que tocara tierra en Puerto Rico. Y luego veremos algunas otras características como la forma de obtener las precipitaciones acumuladas o las series temporales de precipitaciones en una ubicación específica. Así que lo que hacemos es que comenzamos con una búsqueda de los datos de Imerge, que son los datos de precipitación. Así que eso lo podemos escribir aquí en el buzón de búsqueda. Y aparecerán múltiples opciones. Entonces, para datos históricos utilizamos los datos finales, que son un producto de calidad de investigación. Pero para tiempo casi real o para huracanes que están ocurriendo, podemos usar Imerge early o Imerge late, que tienen solo unas horas de latencia. Así que elegimos Imerge final y buscamos. Verán una serie de opciones con diferentes resoluciones temporales, pero lo que queremos es la que tiene la mayor resolución espacial y temporal. Media hora, una décima de grado en milímetros por hora de precipitación. Así que elegimos multi-satellite con calibración. Y una vez elegidos los datos, podemos elegir la opción de análisis aquí, de seleccionar gráfico o select plot. Y hay mapas u otras opciones de análisis. Y luego hay opciones de series temporales. Así que vamos a centrar en las series temporales. Vamos a animar Puerto Rico, la precipitación que llegó a Puerto Rico y cómo se propagó la tormenta al llegar a Puerto Rico. Aquí identificamos las fechas. Esto ocurrió en septiembre del 2017. Así que tomemos del 19 al 23. En realidad, la máxima intensidad en Puerto Rico fue del 20 al 22, pero vamos aquí a definir del 19 al 23 de septiembre. Y luego animaremos estos datos para nuestra región de interés. Entonces, aquí podemos seleccionar la región que ya tengo. Si alejan el zoom, tienen este mapa global y nos acercamos al área de interés, que es Puerto Rico. Y vamos a entonces dibujar una caja. Vamos a acercarnos a Puerto Rico y dibujar entonces un cuadro. Ok, esta es el área de interés. Y aquí dibujamos el cuadro. Y pueden dibujar un cuadro o pueden escribir la latitud y longitud si lo desean. Aquí arriba. Entonces, una vez que hayan elegido la región de interés, pueden crear una gráfica, lo cual inicia un flujo de trabajo. Así que para ahorrar tiempo ya he creado esta animación. Y aquí está, se las voy a demostrar. Entonces, pueden ver que comienza el 19 de septiembre. Y pueden hacer clic aquí para verlo. También pueden acelerar la animación aquí, si desean. Y pueden ver cómo las bandas externas comienzan a moverse sobre Puerto Rico. Y luego las bandas pesadas y el ojo llegan el 20 de septiembre. Aquí arriba pueden ver la fecha. Así que comenzó alrededor de las 8 y esto es como a las 9 y media de la mañana. La herramienta permite escoger una imagen exacta de media hora para analizar más a fondo y ver cómo afectó la región junto con otros parámetros que veremos. Así que así es como pueden animar cualquier dato que está disponible en Giovanni. Y pueden ir aquí abajo a regresar a selección de datos y elegir la misma área. Pero ahora pueden cambiar los datos de interés. Pueden elegir MERRA 2. Y seleccionar la presión a nivel de mar. Y hacer entonces una búsqueda o search. Y los resultados indican que hay datos por mes y por hora. Entonces, queremos los datos de MERRA 2 que son por hora. Y pueden seleccionarlo y animarlo como hicimos anteriormente. De mismo modo, también pueden buscar otros datos. Ok, entonces buscamos los vientos MERRA 2 aquí en la caja de búsqueda. Ponemos Winspeed MERRA 2 y entonces hay varios resultados. Indican que hay la velocidad del viento de la superficie, datos mensuales, pero también hay por hora, los cuales son instantáneos. También hay promedios cada hora. Pero veamos los datos instantáneos, que es lo que normalmente se usa para detectar o evaluar cuánto daño pueden causar los vientos fuertes. Así que hacemos Plot Data y aquí he elegido un área un poco más extensa. Así que esta es la presión a nivel... Aquí esta es la presión a nivel del mar. 9.96 HPA fue la presión más baja. Y pueden ver el centro de baja presión moviéndose. Aquí. Y ahora en qué... y la hora en que ocurrió. ¿No? Entonces... Vamos a animarlo aquí nuevamente. Ahí. Cómo se mueve ese centro de baja presión. Entonces, aquí pueden ver... pueden notar aquí la hora en que ocurrió. Y este es el centro de baja presión, que fue de alrededor del 20 de septiembre a las 7 y media. Entonces, del mismo modo pueden ver los vientos. Y estas son las velocidades de los vientos en metros por segundo. Y pueden apreciar cómo la tormenta se acercó y cómo los vientos cambiaron a vientos muy fuertes, los cuales aparecen justo en esta parte aquí, este y sur. Entonces, comenzó a sentirse el huracán el 20 de septiembre, desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas horas de la tarde, que afectó la isla. Entonces, por lo tanto, esto permite elegir y navegar y entender cómo se propagó la tormenta. Entonces, ¿cómo fue el impacto que se puede evaluar en base a esto? Son datos de relativamente baja resolución, pero aún así proporcionan información a grandes escalas sobre cómo se propagó la tormenta y llegó a la isla. Entonces, el último aspecto es que pueden descargar todos estos datos. Pueden descargar imágenes PNG para cada cuadro de media hora. Y lo más importante es que pueden hacer clic aquí para descargar los archivos de NetCDF. Y cuando hacen clic aquí, obtendrán una lista de URLs para todos los archivos que se utilizaron para hacer la animación. Y luego pueden usar algo como Wiget o Curl o otro software para obtener los datos basados en estos URLs. Todo este código es abierto. Ahora, por último, demostraré un par de opciones de análisis más. Sabemos que el 20 de septiembre el huracán María tocó tierra y las fuertes lluvias llegaron a Puerto Rico. Así que se puede hacer un mapa promedio de tiempo o Time Average Map. He elegido 20 de septiembre a las 11 y media. Y una cosa por tener en cuenta es que también se puede elegir un país o los Estados Unidos haciendo clic aquí. Así que eligo el shapefile y seleccioné Puerto Rico. Y si lo agrandan, pueden ver que ahora los datos serán solo para Puerto Rico. Y así queremos averiguar exactamente cuándo la lluvia fuerte comenzará, la cantidad de lluvia y cómo se distribuye en la isla. Así que una vez más, elija trazar datos o Plot Data y ya lo he hecho para poder ver la distribución de la lluvia. Entonces, aquí podemos ver la distribución de lluvia en la isla y vemos que en la parte sur-este fue la precipitación más fuerte. Entonces, alrededor de 65.9 grados al oeste y 18 grados al norte. Y pueden también observar la presión a nivel del mar aquí de Mera 2, al igual que hicimos para Imerge, y su nivel más bajo por aquí y una alta gradiente. Entonces, esto coincide con las fuertes lluvias. Y si observamos, entonces los vientos son más altos donde la gradiente de presión es alta. Y se esperaría que los vientos, en sentido contrario a las agujas de reloj, traigan humedad a esta región y traigan mucha lluvia. Así que esta es una imagen consistente, digamos, y pueden descargar estos mapas en formato geotiff y hacer un análisis más profundo en QGIS con capas adicionales como la densidad de población, la infraestructura, etc. Y aunque estos datos, entonces, tengan una resolución relativamente baja, pueden ver estos cuadros de cuadrícula. Y esto es un cuadro de 100 kilómetros y la lluvia máxima es de unos 50 milímetros por hora. Aún así, permite centrarse en regiones donde hay más lluvia o más viento donde podrían producirse daños. Y pueden elegir cualquier área en particular y hacer un análisis de serie de tiempo. Así que ahora regresamos y demostraré el último aspecto. Nos enfocaremos del 19 al 20 de septiembre. Y si miramos el área de la serie de tiempo, o sea, la opción de Time Series, Time Series Area Average, promediados, entonces, podemos elegir un punto que vimos que tenía una precipitación mucho mayor. Y una vez más, entonces, trazamos los datos o plot data y comenzamos el flujo de trabajo. Y vamos, entonces, a ver los resultados. ¿Ok? Así que este es el punto donde vimos en el mapa donde ocurrió la lluvia más fuerte. Y este es el máximo, alrededor de las 11 y media am y 12 pm del día 20. Entonces, si desean pronosticar o anticipar inundación, se espera que se produzcan fuertes inundaciones después de este evento. Ok, entonces, con esto concluye la demostración de Giovanni. Ahora, lo ventajoso de esta herramienta es que pueden hacer clic y elegir opciones y visualizar los datos y descargarlos para un análisis más profundo en otros softwares. Sin embargo, iMerge está disponible en Google Earth Engine, que tiene muchas más opciones y otros datos con los que pueden trabajar. Esta es una demostración rápida del uso de iMerge a través de Google Earth Engine. Y si buscan en el catálogo de datos por iMerge, obtendrán esta información que ven aquí. Entonces, el nombre de los datos, pueden verlos, el nombre de los datos que estamos utilizando, los de iMerge. Y pueden ver otras informaciones, así que este es el nombre de los datos aquí. Y el periodo de cobertura, es el mismo desde el junio del 2000 hasta la actualidad, casi. Es el producto tarde o late product, este es el producto final. Cada media hora de datos. Y pueden obtener mucha más información sobre los datos a través de estos enlaces arriba. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es compartir un par de scripts con ustedes que pueden mapear la precipitación, hacer series temporales y animaciones similares a las que hicimos en Giovanni. Y la ventaja es que pueden tener muchos más datos para analizar. Así que empecemos con el mapa aquí, enfocado en el huracán María durante tres días, del 20 al 22 de septiembre. Esta es la colección de imágenes, usamos lluvia acumulada durante estos tres días y luego trazamos la precipitación. Y es más de 5 milímetros acumulada durante estos tres días. Y eso es solo añadiendo la capa de precipitación en el mapa. Entonces aquí está el centro del mapa. Vamos a centrarlo justo en Puerto Rico. Y aquí está el centro, el map center. Ok. Y vamos a ejecutarlo. Ok. Así que también podemos encontrar la precipitación media o promedio. El mínimo, aquí está. Y el mínimo y el máximo. Entonces pueden hacer un análisis estadístico con facilidad. Pueden hacer que la capa sea transparente para ver dónde exactamente ocurrió la precipitación máxima y mínima durante esos tres días. Y pueden ver entonces en esta región alrededor de San Juan y el sur. Que fue donde ocurrió la lluvia, la precipitación máxima. Así que como se mapea, así es como se mapea rápidamente con los datos de Imerge. Entonces veamos ahora las series temporales. He elegido un punto justo cerca de San Juan, Puerto Rico. Y pueden dibujar un polígono o elegir un rectángulo. Y aquí es. Está el punto que hemos elegido. Ok. Entonces aquí está la escala que está en metros. Ok. Y esa es la resolución de la cuadrícula para los datos que estamos utilizando. Y al ejecutarlo obtendremos una serie de tiempos que pueden visualizar esa serie. Y con Giovanni vimos que ese pico ocurría alrededor de las 12 de la tarde. Entonces, por último, el guión en la animación indica que estamos viendo del 19 al 21 de septiembre. Así que el bloque fue poniendo un mapa de fondo para que puedan ver los contornos de las áreas. Pero tienen que combinar las imágenes de las precipitaciones con el fondo. Y eso es lo que entonces conforma este bloque. Y pueden revisar el script en detalle más adelante. Pero el comando para hacer la visualización es VideoThumbURL para hacer, perdón, la animación. Ok. Así que aquí está la geometría en la que pueden especificar la región en que quieren enfocarse. Ok. Seguimos. Aquí es Geometry, la región en que quieren enfocarse. Y he hecho entonces la animación. Así que vemos, la ejecutamos para verla, que es Puerto Rico. Aquí está el huracán María entre el 19 y el 21, cada media hora. Y pueden ver cómo se mueve. Así que esto es solo una demostración rápida de cómo utilizar iMerge en Google Earth Engine. Entonces, este es otro sitio de análisis y de predicción que podrían utilizar si están interesados en tiempo casi real o en prognósticos de tormentas. Y este es el modelo de Geospy, del que hemos hablado. Y si hacen clic, pueden llegar a los mapas de tiempo, seleccionando aquí, haciendo clic aquí. Y como pueden ver, entonces hay precipitación, presión a nivel del mar, velocidad de vientos y están todos disponibles. Entonces, pueden centrarse en diferentes áreas o a nivel global. Pero lo que vamos a hacer es ver la región del Atlántico. Y vamos a ver fechas específicas del 15 de agosto. Y entonces vamos a animarlo. Ok, entonces esto toma un par de minutos. Y hace, lo que hace es, que anima los datos en tiempo casi real y los datos de prognóstico. Así que hay, aquí estamos cargando la animación. Ok, y podemos también ver la dirección del viento por medio de las flechas. Ok, la velocidad y la dirección del viento. Ok, entonces cuando hay un huracán y quieren ver en tiempo actual y prognósticos, este es el lugar que pueden hacer ese tipo de análisis. Y también hay una manera de descargar los datos, que es el enlace de download data. Ok, entonces, si quieren más detalles, pueden ir directamente a la página de Geo 5 y obtener más información sobre los diferentes productos que están disponibles por medio de esta página. Así que eso concluye esta demostración. Muchísimas gracias. La siguiente parte fue preparada por mí y cubrirá alguno de los conceptos básicos de radar de apertura sintética, lo cual los ayudará a mejor seguir o más fácilmente seguir la demostración que haré justo después. En general, existen sensores activos y pasivos. Un sensor pasivo o un, como por ejemplo un radiómetro, mide la radiación emitida o reflejada por un medio. Un instrumento activo proporciona su propia fuente de iluminación. Un radar o un LIDAR son ejemplos de sensores activos. Y en la demostración que sigue, utilizaremos datos de radar de apertura sintética, o SAR. Dos de las mayores ventajas de radar sobre imágenes ópticas son que al ser un sistema activo, puede observar la superficie de la Tierra tanto de día como de noche. Y la otra gran ventaja es que las observaciones por radar pueden realizarse bajo casi cualquier tipo de condición meteorológica, lo que hace que el radar sea especialmente útil en zonas que están constantemente cubiertas de nubes, como los trópicos. Además, la señal de radar puede penetrar a través de la vegetación o del suelo, mientras que la óptica solo ve la parte superior de la vegetación, o el suelo si está expuesto. Además, con los datos de radar, los efectos atmosféricos o las correcciones necesarias son mínimas o nulas, a diferencia de las imágenes ópticas en que las correcciones atmosféricas son fundamentales para la interpretación correcta de las imágenes. Por último, el radar es muy sensible al contenido de humedad de la superficie y a la estructura, mientras que las imágenes ópticas son sensibles a la firma espectral de la superficie. Por supuesto, también hay desventajas, y una de ellas es que el contenido de información en los datos de radar es diferente al de los ópticos y a veces es difícil de interpretar. Además, en las imágenes de radar, la presencia del moteado o el speckle, que es un efecto sal y pimienta, dificulta la interpretación de la imagen y puede aumentar la incertidumbre de las mediciones y resultar en clasificaciones con baja precisión. Y esto es algo que se puede disminuir por medio de filtros de moteado. Y por último, la presencia de topografía introduce distorsiones que hay que tener en cuenta. Como comentario final, las imágenes SAR históricas tienden a ser o a tener una baja resolución temporal del orden de más de 40 días, lo que hace que la disponibilidad de imágenes de series temporales densas sea escasa. Sin embargo, esto está cambiando con Sentinel-1A y B, que juntos tienen una repetición temporal de 6 días. Y estos datos de Sentinel-1 son de la Agencia Espacial Europea. Y en la demostración que sigue, utilizaré los datos de SAR de Sentinel-1. Entonces, brevemente, el sistema de radar envía una señal hacia la superficie de la Tierra que al llegar se dispersa en diferentes direcciones. El sistema mide la parte de la señal que se refleja de vuelta a la antena. Mide la amplitud o fuerza de la señal reflejada, o ese eco. Y también la fase o la posición de un punto en el tiempo en un ciclo de onda. En la demostración, trabajaremos solo con la amplitud de la señal, que se denomina retrodispersión. En la teledetección por radar, se pueden utilizar diferentes frecuencias. Y esta es una tabla que muestra la longitud de onda y el rango de frecuencias para cada designación de banda. Normalmente, en la teledetección por radar, se habla en términos de longitud de onda y no de frecuencia. Porque la longitud de onda define el nivel de penetración de la señal dentro del medio, en la superficie terrestre. Ya sea la vegetación, el suelo o la nieve. Así que la longitud de onda es la longitud del pico de una onda al pico de la siguiente onda. Y es inversamente proporcional a la frecuencia. Cuanto menor sea la frecuencia, mayor será la longitud de onda. Y tengan en cuenta que en el rango de frecuencias de la tabla, las longitudes de onda varían desde 0.8 centímetros en la banda KA hasta 100 centímetros en la banda P. Hay dos aspectos importantes por recordar sobre la longitud de onda. El primero es que cuanto mayor sea la longitud de onda, mayor será la penetración a través del medio. Y el segundo es que la longitud de onda determinará la interacción con los objetos en la superficie. Entonces, la onda interactuará con los objetos que sean aproximadamente de su tamaño. La figura muestra el grado de penetración a través de diferentes medios con diferentes bandas. En casos donde hay vegetación, la banda X verá generalmente la parte superior de la vegetación. La banda C penetrará más y la banda L aún más en la vegetación. De mismo modo, en el caso de un suelo expuesto y seco, la banda X solo verá la parte superior del suelo, mientras que la banda L penetrará en el suelo hasta cierto punto. Mientras más húmedo, más agua, humedad tenga el suelo, menor será la penetración. Hay una longitud de onda deseada según el tipo de estudio que se realice. En el caso de la demostración que haré, utilizaré, como mencioné, datos de radar de Sentinel-1, que es de banda C y tiene una longitud de onda del orden de 5 centímetros. Aquí tenemos un ejemplo de la profundidad de penetración a través de la vegetación con dos longitudes de onda diferentes, y esto es en Kalimantan, Indonesia. La de arriba es de banda C, de unos 5 centímetros de longitud de onda, y la de abajo es una imagen de banda P, del orden de 100 centímetros de longitud de onda. Al comparar ambas, se puede ver más detalle en la imagen de banda P. Recuerden que cuanto mayor sea la longitud de onda, mayor será la penetración a través del docel vegetal. La imagen inferior tiene más información sobre las zonas de vegetación densa. Y aquí hay otro ejemplo de la penetración de la señal a través de la vegetación. Se trata de imágenes de radar adquiridas al mismo tiempo en bandas C, L y P, desde un sensor de radar de la NASA llamado AirSAR, volado en una plataforma aérea. Estas imágenes son sobre el Parque Nacional del Manú, en Perú, y el área es un humedal que está inundado. Pueden ver que la inundación aparece muy brillante en las imágenes de radar. Y esto está indicado con las flechas rojas. También pueden ver la inundación en las imágenes de las bandas L y P, siendo más evidente la inundación en la banda P. Sin embargo, en la banda C apenas se ve la inundación. Y esto se debe a que la vegetación es muy densa y la señal no penetra a través de la vegetación en la banda C, a diferencia de las bandas L y P. A continuación hablaré de la interacción de la señal de radar con la superficie. Y esto es importante para que entiendan el contenido de la información en una imagen de radar. Esos diferentes tonos de nivel gris. En primer lugar, la señal de radar es sensible a la estructura de la superficie. Y la escala de los objetos de la superficie en relación con la longitud de onda determina lo rugoso o suave que parece a la señal de radar. Por lo tanto, ¿qué tan brillante aparecerán esas superficies en la imagen? Esta figura muestra los mecanismos de dispersión de la señal al llegar a la superficie. El primero es el mecanismo de dispersión especular, que se produce cuando hay una superficie lisa, como una superficie de agua, y la señal se dispersa en dirección opuesta al satélite. El resultado es un píxel oscuro en la imagen. El siguiente es la dispersión rugosa, que se produce cuando hay algún nivel de rugosidad en la superficie, que hace que la señal se disperse en diferentes direcciones, pero sobre todo en la dirección opuesta al satélite. A medida que la superficie se vuelva más rugosa, mayor es la dispersión de la señal hacia el satélite. La siguiente interacción de la señal es la dispersión por volumen, que se produce cuando la señal se dispersa en múltiples direcciones dentro de un volumen o medio. Y en el caso de la vegetación, la señal puede dispersarse desde múltiples componentes, como las ramas, los tallos, las hojas, los troncos o el suelo. El último mecanismo de dispersión se llama el doble rebote, que se produce cuando dos superficies lisas crean un ángulo recto que desvía la señal entrante de ambas superficies, de forma que la mayor parte de la energía se devuelve o retorna al sensor. Y estas áreas aparecen muy brillantes en la imagen. El doble rebote se observa en áreas urbanas y en vegetación inundada. Las siguientes diapositivas son ejemplos de cómo se ven los diferentes mecanismos de dispersión en una imagen de radar. Aquí tenemos un mosaico de radar de abril del 2015 del Amazonas con el radar de SMAP cuando estaba funcionando. Es en banda L y polarización HH. Este ejemplo es sobre reflexión especular. El círculo amarillo muestra el agua abierta, que es el río Amazonas. Y al decir agua abierta me refiero a que es una superficie de agua sin vegetación. Pueden ver que aparece muy oscuro. Es una superficie muy lisa y la señal del radar se dispersa en dirección opuesta al satélite, por lo que esa zona aparece muy oscura. El siguiente mecanismo de dispersión es la reflexión de una superficie rugosa. Se trata de zonas oscuras, pero no tan oscuras como el agua. Probablemente se trate de zonas deforestadas o de campos agrícolas labrados. En cualquier caso, hay algún nivel o de rugosidad en estas áreas. Aquí tenemos la dispersión por volumen. Y se trata de áreas donde hay vegetación y la señal interactúa con múltiples componentes dentro de la vegetación. Las áreas con vegetación tienden a tener una retrodispersión mayor que las áreas donde hay dispersión por rugosidad o dispersión especular. El último mecanismo de dispersión es el doble rebote. Y se produce cuando hay dos superficies lisas que crean un ángulo recto que desvía la señal de ambas superficies de forma que la mayor parte de la energía vuelve al sensor. El doble rebote se observa en las zonas urbanas y en la vegetación inundada. El círculo amarillo aquí es vegetación inundada. Aparece muy brillante, así como la vegetación inundada a lo largo del río principal y sus numerosos afluentes. En todas esas zonas brillantes, bajo el docel de vegetación, hay agua arriba del suelo. Por eso, radar es ideal para estudiar los humedales y su estado de inundación. Ahora hablaré brevemente de una característica importante de la señal de radar, que es la polarización. Los sistemas de radar se caracterizan por la banda en la que operan, así como por la polarización. La polarización es el plano de propagación de la señal y con el radar pueden haber diferentes combinaciones de polarizaciones. Por ejemplo, HH significa que la señal fue transmitida horizontalmente y recibida horizontalmente. BH es transmitida verticalmente y recibida horizontalmente. HB es lo contrario. Y BB es transmitida verticalmente y recibida verticalmente. En el caso de las imágenes de Sentinel-1 que vamos a utilizar, esas son BB y BH. Este es un ejemplo de cómo visualizar datos multitemporales de SAR. Ya que SAR es sensible a la estructura, se pueden ver diferentes niveles de crecimiento de la vegetación o diferencias entre vegetación degradada con respecto a la vegetación que no ha sido degradada. Entonces, una buena manera de visualizar estas diferencias es creando una imagen RGB. Y este es un ejemplo que utiliza imágenes de Palsar, que son imágenes SAR de banda L, del satélite japonés ALOS, que llevó al sensor Palsar. Este satélite voló entre 2006 y 2011. Y estas imágenes están disponibles gratuitamente a través de la Alaska Satellite Facility. Ahora, estas imágenes son de Rondonia, Brasil, donde ha habido deforestación. Y son de los años 2007, 2008 y 2010. He creado una imagen RGB para ver cuándo se produjeron estos cambios. Recuerden que cuando crean una imagen RGB, necesitan recordar cuál imagen han puesto en cada canal. Si un área aparece en rojo, en el RGB, significa que lo que han puesto en el canal rojo tiene un mayor reto de dispersión de lo que han puesto en los canales verde o azul. Esto significa que esa área en la imagen que está en el canal rojo tenía vegetación, y en los canales azul y verde estaba deforestada. Así que esta área, en el 2007, el área que vemos roja, en el 2007 estaba forestada, había vegetación, y en los años 2008 y 2010 estaba deforestada. Entonces, obviamente esto se debe a que el bosque tiene mayor retrodispersión que un área que ha sido deforestada. Esta diapositiva es para darles una idea de los sensores de radar que han sido volados en el espacio, los que están en el espacio, y los que se enviarán próximamente. Entonces, los que tienen un rectángulo verde son datos que pueden obtener de forma gratuita por medio del Alaska Satellite Facility. Cabe mencionar que Sentinel-1 también los datos los pueden obtener por medio del Google Earth Engine y del hub de Copernicus de la Agencia Espacial Europea. En términos de datos próximos, en el futuro, está NISAR, que tendrá dos sensores de radar, uno en banda L y otro en banda S, y esa será una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial de la India. También está Biomass, que es un satélite que tendrá un sensor de radar en banda P, y esa es una misión de la Agencia Espacial Europea. A continuación, voy a hacer una demostración del mapeo de la extensión de inundaciones con SAR y los impactos de las tormentas utilizando Google Earth Engine. El código fue desarrollado por Sean McCartney y por mí, y yo presentaré la parte de Sean. Sin embargo, Sean está aquí y estará disponible para responder a preguntas sobre el código durante la sesión de preguntas y respuestas. La demostración está enfocada en inundaciones e impactos de tormentas en Puerto Rico como resultado del huracán María que ocurrió en septiembre del 2017. Los datos que utilizaremos para la demostración, como mencioné, son los de Sentinel-1, que son datos de la Agencia Espacial Europea. Son de banda C y realmente hay dos satélites, Sentinel-1A y Sentinel-1B. Cada uno tiene exactamente el mismo sensor y cada uno tiene una cobertura global de cada 12 días. Entre los dos hay una cobertura de alrededor de cada 6 días, pero los dos satélites no están necesariamente obteniendo datos de radar a nivel global. Así que es posible que no hayan datos cada 6 días, sino cada 12 días. Y la resolución de estos datos es de 10 metros. Sentinel-1 tiene diferentes modos de adquisición y los datos que vamos a utilizar en nuestra demostración son los datos de lo que le llaman en inglés Interferometric Whiteswath y son datos que son recolectados de forma continua sobre las masas terrestres. Entonces, una vez que estén en Google Earth Engine, pueden obtener más información sobre los datos de Sentinel-1 que están dentro del catálogo. Estos datos están listos para ser analizados han sido corregidos geométricamente y radiométricamente y están en dB, en decibeles. O sea, los valores de retrodispersión están en dB. Ok, entonces vamos directamente a la página, a la Google Earth Engine. Como ya saben, es gratis tener una cuenta en Google Earth Engine y es fantástico porque hay muchos datos en Google Earth Engine que uno puede acceder y puede procesar todo en la nube. Así que este ejemplo va a ser sobre el impacto del huracán María en Puerto Rico y el código está en las diapositivas. Así que pueden usar el código, pueden adaptarlo a su área de interés o evento de interés. Así que básicamente les voy a explicar lo que hemos hecho aquí. Aquí estamos viendo cómo crear un mapa de inundación debido al evento al huracán María. Y para ello utilizamos imágenes de Sentinel-1 que son imágenes de radar de la Agencia Espacial Europea y toda la base de datos está en Google Earth Engine. Así que comenzamos definiendo el rango de fechas antes del evento y después voy a llamarle post-evento, pero realmente no es post-evento. Estamos haciendo una búsqueda, estamos definiendo el rango de búsqueda de imágenes antes y aquí estamos definiendo del 15 de julio al 31 de julio y realmente durante y poco después del evento que vendría siendo septiembre de 19 al 25. Así que pre y post. Aquí tenemos un shapefile identificando nuestra área de interés. En este caso es Puerto Rico, pero si el área de interés es otra pueden simplemente cambiar el nombre y decir Dominican Republic o cualquiera que sea el área de interés. Así que vamos a dejarlo como Puerto Rico y lo que hacemos es que añadimos este shapefile aquí a layers para visualizar. Así que vamos, lo que voy a hacer es que les voy a enseñar como cada paso que estamos haciendo aquí y este código realmente es un código de demostración. Hay muchos productos intermedios que estoy poniendo aquí en layers para visualizarlos, pero que realmente en el código final no necesitan. Así que esta es nuestra área de estudio, Puerto Rico y sus islas. Ahora, si quieren definir un área más extensa, también pueden definirla aquí con Geometry Imports. Seleccionan Draw a Shape o Draw a Rectangle y aquí lo estoy enseñando simplemente como ejemplo. Voy a deseleccionar Puerto Rico. Entonces, digamos que quieren que el área de estudio sea más extensa y que abarque un área más extensa del Caribe. Aquí, entonces, lo que hice es que yo misma dibujé mi área de interés. ¿Ok? Entonces, lo que harían, estamos llamando el área de interés en este caso de Puerto Rico ROI, Region of Interest. Lo que harían es que cambian el nombre aquí Geometry y le cambian el nombre a ROI. No lo vamos a hacer. Esto nada más era para enseñarles esa otra alternativa y lo que harían entonces es simplemente desactivar esta línea. ¿Ok? Ok, entonces regresamos al código. Lo que hacemos es que hacemos una búsqueda en la base de datos de las imágenes de Sentinel-1. El modo de adquisición es IW, Interferometric Whiteswath Mode. Los pases son de órbita ascendente. En este caso, hice una búsqueda de datos en órbitas ascendentes y descendentes y resulta que la órbita ascendente tenía más cobertura que la descendente. Así que por eso tengo ascending aquí, tanto en la búsqueda pre y post. lo que sí tienen que asegurarse es que siempre deben usar el mismo pase para su análisis. No pueden usar imágenes de órbitas ascendentes para las imágenes para el pre imagen o pre evento y órbitas del otro pase para el post evento. Ambas deben de ser ya sea ascendentes o descendentes. Entonces, la resolución es de 10 metros y estamos entonces definiendo las fechas, el pre evento, el rango de fechas que estamos haciendo esta búsqueda, lo que definimos al principio. Seleccionamos las polarizaciones BB y VH. Así que esto es pre-evento, post-evento y lo que hacemos es que estamos imprimiendo la colección, o sea, cuántas imágenes cubrieron nuestra área de interés pre- y post-evento y realmente el área de interés realmente es geometry aquí. Esto lo pueden actualizar para decidir ROI, geometry es esto lo que les enseñé el área más extensa. Y aquí podemos ver estamos imprimiendo en la consola que para el pre-evento hemos encontrado 400, 143 perdón, imágenes y el post-evento hemos encontrado 70 imágenes. entonces lo que hacemos es que creamos un mosaico de las imágenes y lo clipseamos lo cortamos para nuestra área de interés que es Puerto Rico así creamos un mosaico pre y post aquí le llamamos uno y dos el siguiente paso es le aplicamos un filtro ya saben que las imágenes de radar son afectadas por lo que le llamamos el moteado en inglés que es como un efecto sal y pimienta entonces lo que hacemos para reducir ese efecto es que le aplicamos un filtro de moteado y básicamente es un filtro que usa el promedio para reducir ese efecto de sal y pimienta ese moteado y cada entonces estas imágenes las estamos añadiendo aquí a layers para poder visualizarlas y eso es lo que vamos a hacer vamos a visualizar las imágenes siempre es bueno cuando están desarrollando su código visualizar cada paso cada pedazo de código que le añaden que añaden ok así que lo que vamos a hacer es que vamos a visualizar la imagen en mosaico original de pre evento y post evento entonces ahora cuando hacemos clic en el mosaico original vemos que aparece una imagen pues rosada y la razón que es rosada es porque hay dos imágenes la acuérdense la BB y la BH así que vamos a visualizar una nada más vamos a visualizar la BH nada más igual vamos a hacer lo mismo con la imagen de Sentinel post evento igual vamos a seleccionar la BH una banda seleccionamos BH y siempre es bueno estas visualizaciones son muy importantes para más o menos tener un un sentido intuitivo digamos del cambio en las imágenes entre estos dos eventos perdón entre el evento así que entre pre y post así que vamos a pueden ver un cambio bastante significativo en las imágenes entre pre y post evento y si quieren comparar el efecto del filtro que aplicamos entonces vamos entonces a visualizar la imagen en este caso la de pre evento la original pre evento y la filtrada pre evento realmente para ver las diferencias hay que acercarse un poco y lo bueno del filtro el moteado es que reduce ese efecto sal y pimienta pero también reduce la resolución original y esto lo vamos a ver aquí dentro de un segundo ok así que esta es la imagen original y esta es la imagen filtrada pueden ver una reducción en la resolución pero también una reducción en esos en el efecto del speckle del moteado ok entonces seguimos creamos ahora las imágenes rgb y lo que hacemos es que vamos a crear una imagen con la rgb con las dos diferentes imágenes pre y post así que en el canal rojo estamos poniendo la imagen del pre evento en el carro rojo y azul y en el canal verde estamos poniendo la imagen del post evento y estamos haciendo lo mismo para la polarización vh y entonces la añadimos aquí a layers para poder visualizarla y vamos a ver entonces cómo se ve esta imagen vamos a visualizar la vh ok entonces aquí tenemos la rgb acuérdense r y b son pre evento y g es post evento qué significa cómo interpretamos estos colores lo que es verde significa que lo que sea que está en el canal verde tiene un valor más alto una retrodispersión más alta que lo que está en los canales rojos y azules y lo que vemos como rosado significa que lo que está en el canal rojo y azul porque rosado es la combinación tenemos la misma imagen en el canal rojo y azul así que rosado es la combinación entre rojo y azul así que lo que está en esos canales es más alto en valor que lo que está en el canal verde eso es lo que significa así que lo que significa es que todo lo que es rosado hay inundación lo que le llamamos en lo que yo le llamo en inglés open water significa que hay inundación o sea hay agua arriba de la superficie del suelo en en estas áreas y lo podemos ver aquí a lo largo del río aquí podemos ver este es un lago o es un reservorio pues podemos ver que las áreas los bordes de este reservorio han incrementado o sea hay inundación por este evento por el huracán y también podemos ver aquí áreas que están pues inundadas hay agua arriba del suelo todas esas áreas rosadas son áreas inundadas para ser clara o sea esta es inundación agua arriba de la superficie del suelo estancada pero no hay vegetación en estas áreas ahora las áreas verdes oscuras probablemente son áreas donde hay vegetación y hay inundación así que estas son áreas aquí por lo menos son como áreas de cultivo y el cultivo ha sido inundado eso es lo más probable lo que está ocurriendo aquí y en general el tono verde significa en toda la isla significa que lo que hemos puesto en el canal verde es más alto entonces cuando la superficie está mojada hay más reflectividad de la señal del radar y toda la isla pues hubo fuertes lluvias en toda la isla así que el suelo estaba la humedad del suelo el contenido de agua en el suelo era mayor a post-evento a pre-evento por eso todo se ve medio verdoso pero estas áreas que son particularmente verdes o sea verdes oscuras probablemente ahí está ocurriendo algo un poquito mayor que es la vegetación inundada así que así es como uno interpreta estas imágenes RGB y son una excelente forma de visualizar diferencias entre dos imágenes o tres imágenes en este caso dos imágenes ok entonces seguimos lo siguiente que hacemos es que vamos a crear una imagen de diferencia vamos a sustraer el la imagen post-evento a la imagen pre-evento entonces lo que estamos haciendo aquí es que estamos agarrando la imagen filtrada post-evento VH y la estamos sustrayendo de la imagen pre-evento ahora probablemente piensen ok la está sustrayendo pero aquí está dividiendo ok la razón por ello es que estas imágenes los valores de estas imágenes son de retrodispersión estos son valores en decibeles que son logarítmicos y al subtraer si uno quiere hacer una subtracción de valores logarítmicos hay que dividir ok entonces añadimos la lo que le le estoy llamando aquí la la diferencia la imagen en subtraída entre post-evento y pre y vamos aquí a nuestro código y aquí está difference VH filter vamos a visualizarla entonces las áreas brillantes blancas son áreas donde hay inundación fuerte inundación o sea acumulación de agua en la superficie sin vegetación sobre ella y las áreas que son muy oscuras son áreas donde probablemente hay vegetación inundada así que seguimos bajando en el código tenemos esta imagen de diferencia y lo que hacemos ahora es aplicar un umbral ¿cómo definimos este umbral? simplemente explorando los valores en la imagen así que si vamos a inspector aquí y hacemos clic en una de estas áreas vamos a ver los valores de ese pixel y más o menos así vamos a tener una idea de cuáles son los valores de bajos y los valores altos en este caso .68 y si hacemos clic en un área brillante digamos esta área el valor ahí vamos a ver eso lo que es 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 Aquí, Difference 1.85, aquí donde hicimos clic. Y así entonces pueden explorar más o menos los valores de las áreas muy brillantes y las áreas muy oscuras para definir el umbral. Esto también, o sea, tienen que explorar diferentes valores para determinar cuál es el valor que les da los mejores resultados. En este caso he definido el umbral alto 1.15 y el umbral bajo de 0.07. Así que vamos a crear el primer mapa de inundación en base a esos umbrales. Estamos diciendo que los valores arriba de este umbral, del umbral alto, arriba de 1.15, son áreas inundadas donde hay agua estancada, áreas inundadas sin vegetación. Y las áreas menor del valor del umbral bajo, lo que le llamo el lower threshold, son áreas donde hay vegetación inundada. Y con eso entonces creamos nuestro primer mapa de inundación. Vamos a ver cómo se ve. Así que este es flooded areas rojo. Vemos que hay muchísimas áreas, hay muchísimos píxeles que no están correctamente clasificados. Así que hay que filtrar esto un poco. Las áreas donde hay topografía compleja tienden a añadir errores en este tipo de ejercicios. Así que vamos a aplicar un par de filtros. El primer filtro que vamos a aplicar es para eliminar esos píxeles que son de 5 píxeles, las aglomeraciones de 5 píxeles o menos. Así que a pesar de que aplicamos un filtro y ese filtro ayudó a reducir el efecto del moteado, del speckle, todavía hay muchos píxeles ya sea solitarios o que son pequeños grupos. Entonces estamos eliminando esos grupos. Y eso es lo que hace este código aquí. Y lo estamos entonces generando un nuevo mapa de inundación o digamos uno intermedio y estamos diciendo que esas son las áreas verdes. Ahora, como mencioné al principio, siempre es bueno estar visualizando lo que se genera y estos productos, digamos, intermedios, visualizarlos. Así que vamos a ver la diferencia entre el primer mapa de inundación que generamos, que es rojo, y este verde, donde se le aplicó el filtro. Vemos que hemos limpiado un poco el mapa de inundación, pero lo que queremos hacer ahora es limpiarlo aún más. Especialmente hay muchos píxeles que están clasificados erróneamente en áreas de topografía, donde se sabe que no hay inundación en áreas donde la pendiente es mayor a cierto porcentaje. Entonces, lo que hacemos aquí en el siguiente paso para limpiar esto aún más, es decir que vamos a eliminar esos píxeles que están clasificados erróneamente en áreas donde la pendiente es mayor a 5 grados. Y para ello entonces utilizamos un modelo de elevación digital, en este caso estamos utilizando SRTM y estamos entonces calculando la pendiente y entonces eliminando los píxeles donde la pendiente es mayor a 5 grados. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, este nuevo mapa de inundación lo estamos entonces visualizando aquí en color rosado. Ok, y entonces pueden comparar estos diferentes productos o estos productos intermedios. Así que este es el producto, esta es la inundación final, el mapa de inundación final que hemos generado. Esto es un ejemplo, esto es solo una demostración, esto no ha sido validado, pero simplemente es una demostración de cómo generar este tipo de productos y cómo entonces también integrar otras información adicional que uno puede acceder por medio de Google Earth Engine. Así que seguimos aquí y lo que vamos a hacer es cuantificar el área inundada y lo que hacemos aquí es vamos a identificar el número de píxeles que están inundados en la imagen y sabemos que cada píxeles, por lo menos la resolución original es de 10 metros, así que vamos a convertir, vamos a contar cuántos píxeles hay inundados y en base a la resolución especial 10 metros cada uno, cuánto es eso en metros y entonces convertir esos metros a hectáreas. Y estamos imprimiendo entonces ese número de hectáreas inundadas aquí en la consola. Hectares of inundated area y también estamos imprimiendo esos resultados en esta ventana acá abajo y eso se los enseñaré más adelante en el código. Ahora, seguimos. La próxima parte del código es ver los impactos de este evento en la isla. Entonces vamos a ver el impacto en la vegetación y para ello vamos a calcular el índice de vegetación, el NDVI, utilizando imágenes de Sentinel-2. Lo primero que hacemos es crear una función para crear una máscara de las nubes, las áreas con nubes, en las imágenes de Sentinel-2. Así que vamos a crear una máscara para eliminar las áreas donde hay nubes y donde hay nubes delgadas tipo Cirrus. Creamos esta máscara aquí y entonces vamos a aplicar esta máscara a las imágenes que identificamos de Sentinel-2. Entonces, las imágenes de Sentinel-2, vamos a hacer la búsqueda de post-evento y pre-evento. Y estas son imágenes del top of the atmosphere. Ideal, usaríamos las imágenes de reflectancia en la superficie, pero en la base de Google Earth Engine, las imágenes de reflectancia de la superficie, esa base de datos no es tan extensa, mucho más extensa o podemos ir mucho más atrás con las imágenes del top of the atmosphere, así que por eso hemos utilizado top of the atmosphere. Ok, entonces, post-evento estamos haciendo una búsqueda en este periodo de tiempo, 2007 básicamente un año, y estamos imprimiendo esos resultados de esa búsqueda en la consola. Así que vamos aquí a ver nuestra consola. Esa búsqueda encontró 469 imágenes, post-evento, y lo que hemos hecho aquí entonces es aplicarle la máscara de nubes y crear un compuesto, digamos, en base al medio. Entonces utilizamos todas esas imágenes y calculamos el median, el medio, para crear una imagen post-evento y la cortamos para nuestra área de interés. Después repetimos lo mismo pre-evento, y aquí hemos definido esta ventana de búsqueda, que es un poco más extensa, realmente son dos años, pero se nos dificultó encontrar imágenes libres de nubes, así que tuvimos que hacer una búsqueda para un periodo más amplio de tiempo, más extenso. Y hacemos exactamente lo mismo, y aquí vemos que para esa búsqueda se encontraron 479 imágenes, nuevamente le aplicamos la máscara para eliminar las áreas donde hay nubes, o los píxeles donde hay nubes, y hemos creado una imagen en base al medio, y la hemos cortado sobre nuestra área de interés. Así que tenemos imágenes de Sentinel, y vamos a verlas aquí, post-maría y pre-maría. Entonces esta es una imagen RGB. ¿Qué es la imagen RGB? y pre-maría, entonces lo que pueden hacer es comparar una con la otra. Mi computadora está un poco lenta, pero pueden hacer este tipo de análisis rápido, y siempre es bueno visualizar y ver estas diferencias visualmente, nada más para tener un buen sentido de cuáles son las diferencias entre esas dos imágenes. Ok, seguimos. Entonces, lo que hemos hecho para realmente determinar el impacto en la vegetación es que calculamos el NDVI en la imagen RGB, en la imagen post y en la imagen pre, y simplemente hemos identificado la imagen del infrarrojo cercano y la imagen roja, y Google Earth Engine entonces calcula NDVI utilizando este código, o normalize difference. Y lo añadimos aquí al layers, lo cortamos y lo añadimos, y hacemos exactamente lo mismo para la imagen pre-evento, pre-huracán, y lo añadimos entonces al layers. Aquí. Así que vamos a post-maría, NDVI y pre-maría y igual pueden entonces sobreponer una imagen sobre otra para ver las diferencias. Ok. Pero también lo que hemos hecho es calcular esa diferencia, así que esa es la otra parte del código. aquí creamos la diferencia entre pre- y post-NDVI. Ok. Así que utilizamos subtract, pre-NDVI, lo subtraemos de post-NDVI y la visualizamos. Ok. Entonces vamos a ver esa diferencia. Así que las áreas rojas son las áreas donde ha habido una significativa diferencia en el verdor de la vegetación entre esas dos imágenes. Las áreas verdes realmente no ha habido mucho cambio. Ahora sí hay que sobreponer algunas de estas imágenes porque, por ejemplo, en esta área donde hay topografía, esta área aún en las imágenes había cobertura nubosa en esta área y esas nubes están causando un error al calcular NDVI. Así que estas áreas verdes que están viendo eso es por las nubes, pero realmente no es que habían estos parches de vegetación que no fueron afectados. Esos son simplemente artefactos introducidos por las nubes. Pero bueno, esto les da una buena idea del impacto del huracán en la vegetación, en el verdor de la vegetación. Así que vamos a ver otros aspectos del impacto del huracán. Un aspecto que podemos explorar es las áreas inundadas en base a la densidad de población. Lo que hicimos aquí en esta próxima parte del código es que introducimos una base de datos sobre densidad de población y lo que hicimos aquí es que lo cortamos de acuerdo a nuestra área de interés y creamos un raster de la población que fue expuesta a áreas de inundación. Así que agarramos esa información de densidad de población y sobrepusimos entonces las áreas inundadas para determinar la población que fue expuesta a áreas inundadas y determinar entonces el número de personas expuestas. También aquí tenemos una información sobre infraestructura y esta es una muy buena forma de visualizar especialmente cuando ocurren estos eventos o poco después que ocurren cómo ha sido la infraestructura afectada por áreas inundadas. Así que aquí estamos utilizando esta base de datos de Tiger y esta es perdón cuando hablo de infraestructura me refiero a carreteras. Así que estamos viendo la infraestructura de carreteras en la isla este es un shapefile y podemos entonces sobreponer las áreas inundadas aquí sobre esa base de datos de carreteras y podemos entonces ver claramente cuáles carreteras fueron afectadas y en el momento esto puede ser utilizado para el manejo de decisiones en términos de suministros de bienes a áreas afectadas y cuáles son las mejores formas de acceso a esas áreas afectadas. Ok seguimos entonces también tenemos una base de datos aquí sobre cobertura terrestre land cover ok la cobertura terrestre en toda la isla y lo que hemos hecho es entonces nada más ver las áreas donde este mapa de cobertura terrestre identifica las áreas de cultivo ok los croplands así que vamos a ver nada más esas áreas y podemos sobreponer nuevamente nuestra área de nuestro mapa de inundación para determinar qué tanto fueron afectadas los cultivos o por lo menos cuáles cultivos fueron inundados y podemos entonces determinar el área de cultivos que se vio inundado esto nada más es inundado hay todo otro aspecto como los cultivos fueron afectados por los fuertes vientos etcétera entonces aquí determinamos el área de cultivos que fue afectada por inundación y estamos imprimiendo esto lo convertimos a hectáreas y lo imprimimos a la consola pero también lo imprimimos aquí en los resultados acá abajo así que esta consola pues estamos viendo y esto y esto lo pueden hacer mientras desarrollan el código pueden entonces imprimir ese tipo de o cuantificar los resultados imprimirlos en la consola obviamente al generar un mapa es un poco más profesional generar una ventana con los resultados así que eso es lo que contiene esta parte la última parte del código pues cómo generar esta ventana e imprimir los resultados en esa ventana y esto son cosas que ustedes entonces pueden modificar para su propio análisis ok y aquí al final como parte del código exportamos el resultado en este caso la inundación el mapa de inundación lo exportamos como una imagen raster como geotiff y la forma que funciona es que al exportarlo tienen que ir acá a esta ventana de tasks y activar ese proceso o sea no automáticamente en google earth engine no no guarda las imágenes pero tienen que activar el proceso presionan run y aquí entonces definen el nombre de la imagen o del producto que están guardando la escala la resolución original es de 10 metros y entonces aquí definen la resolución del mapa que están exportando mientras más grande este número más rápido va a ser este proceso de exportación y esto puede durar varios minutos ok no lo voy a activar pero así es como ustedes entonces pueden guardar lo que generaron en esta plataforma así que con eso concluyo esta parte esta demostración nuevamente les recuerdo que el código está en la diapositiva ustedes pueden acceder a este código y modificarlo a su área o evento de interés para aquellos interesados en un certificado de finalización habrá una tarea las respuestas deben enviarse a través de un formulario de Google en que pueden acceder desde la página de capacitación de esta capacitación por medio de R-Sets la tarea la abriremos el 26 de agosto y la fecha de entrega es el 15 de septiembre se otorgará el certificado de finalización a aquellos que asistan a todos los seminarios en vivo y completen la tarea antes de la fecha límite entonces recibirán un certificado aproximadamente dos meses después de la finalización del curso y este lo recibirán de Mary Ness Martins entonces aquí está nuestra información de contacto cualquier pregunta que tengan pueden enviarnos emails y también recuerden que el material presentado lo pueden acceder por medio de la página de esta capacitación de R-Sets así que tanto la presentación en PDF como la grabación la pueden acceder por medio de la página de esta capacitación preguntas por favor escriban sus preguntas en la ventana de Q&A y las contestaremos en el orden que las recibimos estamos recolectando todas las preguntas y las estamos poniendo en un documento en un Google Doc que compartiremos con ustedes en pantalla entonces este documento lo pondremos en línea en la página de esta capacitación y usualmente lo ponemos en línea un par de días después de cada seminario muchísimas gracias en línea tenemos a John Englander Amita Mehta y Sean McCartney y estamos listos para comenzar la sesión de preguntas y respuestas y contestar sus preguntas ok entonces lo que hemos hecho es que hemos estado recopilando las preguntas que han escrito en la ventana del questions y las hemos estado poniendo en un documento Google Doc que vamos a compartir con ustedes próximamente ok mientras esperamos entonces que subir las preguntas que hemos estado recolectando voy a comenzar una de las preguntas es si se tiene acceso al código de Google Earth Engine eso lo compartimos con ustedes aquí por medio de la plataforma también el código de Google Earth Engine lo pueden encontrar en la presentación tanto el código que yo hice como el código de mi colega Amita Mehta ok y es exactamente el mismo código que presentamos aquí y la idea es que ustedes puedan entonces utilizar ese código y adaptarlo a su área de estudio en específico o el evento en específico también es un código de demostración lo que demostramos por lo menos en la parte de inundación no fue un producto validado pero es una demostración para que ustedes vean cómo se pueden integrar diferentes datos para ver no solo las inundaciones pero el impacto de estas inundaciones en las poblaciones y también al introducir otras capas de información pues también se puede ver la infraestructura que tal vez ha sido impactada por este tipo de eventos y también la vegetación ok entonces el enlace la pregunta número 2 fue el enlace de Giovanni y aquí hemos incluido en el enlace en la pregunta número 2 la pregunta número 3 podría utilizar la herramienta para elaborar mapas de simulación de eventos tsunamigénicos interpretando inundación tierra adentro no que yo sepa o sea esta herramienta yo no tengo conocimientos de cómo hacer mapas de simulación simplemente ya que son datos imágenes que han sido obtenidas lo mejor que o sea mi mejor sugerencia es que utilices mapas de algún evento que ha ocurrido anteriormente y para que te vayas familiarizando con cómo interpretar la imagen y cómo interpretar pues las áreas que han sido inundadas aquí hay dos tipos de áreas inundadas una es lo que yo le llamo agua abierta en inglés es open water que son áreas donde hay una acumulación de agua y esta agua no tiene vegetación no hay vegetación sobre ella después el otro el otro tipo de inundación es vegetación inundada y ese como por ejemplo cultivos inundados entonces la señal de radar como vieron en la demostración se ve diferente cuando hay cultivos inundados versus cuando hay simplemente agua abierta o sea agua acumulada ok la pregunta número cuatro hasta qué resolución espacial permite trabajar estas herramientas eso es una buena pregunta totalmente depende de de los datos que estás utilizando hay datos como enseñó Amita de un par de kilómetros otros datos de Landsat son de 30 metros los de Sentinel 2 por ejemplo son de 10 metros los de Sentinel 1 los de radar son de 10 metros pero realmente lo que uno el producto que uno genera no es realmente 10 metros porque con radar está el efecto de muteado que es un efecto es como un ruido en las imágenes un efecto sal y pimienta y para reducir este efecto entonces hay que aplicar un filtro que también reduce la resolución espacial así que realmente o sea lo que se está generando con las imágenes de radar no es realmente 10 metros a ver la próxima pregunta ¿el análisis realizado el día de hoy puede aplicarse a cualquier país de Latinoamérica? definitivamente sí se puede aplicar y puedes utilizar el código y modificarlo para tu área de interés pregunta 6 ¿estos datos se pueden utilizar para análisis de inundaciones de corta duración tipo de drenado rápido de pocas horas? esa es una muy buena pregunta ¿sabes que eso depende totalmente de la la resolución temporal ¿no? de satélite hablamos de que la ventaja de las imágenes de radar es que puedes obtener datos a pesar de que hayan nubes por ejemplo o de día o de noche pero el satélite Sentinel-1 tiene una cobertura temporal de 12 días entre los dos es más o menos seis días aunque no siempre están recolectando datos con los dos satélites así que para ver algo tan rápido como es una un drenado rápido de pocas horas eso yo creo que es un poco difícil al menos que tengas mucha suerte y tal vez con diferentes datos tal vez datos de radar combinados con datos ópticos que estén obteniendo imágenes en tu área de interés dentro de un periodo de horas pero muy muy improbable especialmente si deseas esos datos también a una alta resolución espacial pregunta 7 hay otras fuentes de datos de viento que se pueden utilizar en tiempo real esa es una muy buena pregunta realmente esa sería una pregunta para mi colega Amita Meta y va a quedar pendiente la tendremos que responder ya que ella ya no está con nosotros aquí en el chat pero sí tengo entendido que hay muchos datos es más si baja Giovanni a la herramienta de Giovanni y haces una búsqueda de vientos winds aparecerán todos los datos de vientos que hay disponibles ya sean datos de modelos o observaciones satelitales y algunas veces están los pueden encontrar por hora o tal vez por día o cada dos semanas así que es cuestión de recomiendo que el primer lugar donde debes investigar esto es por medio de la herramienta Giovanni pero de todos modos esté pendiente cuando contestemos esta pregunta cuando pongamos este Google Doc en línea con esta pregunta contestada para una respuesta más puntual pregunta 8 al realizar un mosaico con las imágenes ópticas de Sentinel recopilando datos más de un año y posteriormente calcular el NDVI y posteriormente confrontar este NDVI con el cálculo a partir de una sola imagen con condiciones post-tormentas NDVI es fácil suponer que los valores no son comparables quisiera saber cómo corrigieron este efecto esa es otra muy buena pregunta en los a ver confrontar con el calculado a partir de una sola imagen realmente esto no fue una sola imagen esto fue una imagen que creamos de varias imágenes entonces si ves el rango de fechas que especificamos pre-tormenta y post-tormenta pre-tormenta especificamos un rango de dos años y post-tormenta identificamos el rango de un año después del evento así que no fue solo una imagen y para calcular el mosaico lo que enseñé en la demostración era una imagen porque calculamos la media de todas las imágenes que se encontraron dentro del periodo de búsqueda para dentro del periodo anterior al evento y posterior al evento así que se calculó la media ok y solo ocho preguntas a ver bueno esas son todas las preguntas alguna otra pregunta por favor escríbanla en la ventana si no entonces pues yo creo que con eso concluimos esta sesión muchísimas gracias por todo por todo el interés por todas las preguntas y quisiera agradecer a los presentadores de hoy a mi Tameta a Sean McCartney y a nuestro orador invitado John Englander quien está en línea and John would you like to say a few words before we close and I will translate into Spanish thanks Erica it's it's a pleasure to work with this community of data gatherers analysts and users and I hope that the perspective of rising sea level as an extreme and unprecedented threat in the coming decades helps you to see the importance of your work to monitor the multiple aspects of ocean level that threaten flooding ok thank you very much John entonces John nos indica que ha sido un placer realmente compartir con esta comunidad y nos recuerda que el peligro al incremento en el nivel del mar es algo muy real los eventos extremos y sin precedentes y que es algo que realmente tenemos que planear en nuestro futuro y tomar en cuenta ok entonces con eso quisiera agradecer al equipo de a nuestro traductor David Barbato a Brock Levins Jonathan O'Brien Solwin Hudson O'Doy y cierro esta sesión también recordándoles que la segunda sesión será el próximo martes el próximo martes 24 de agosto a la misma hora así que hasta entonces y deseándoles un buen día hasta luego a todos y un buen día y un buen día Gracias.